hola qué tal amigos soy Nelson Andrés de Espinosa y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y vamos con el vídeo hola qué tal amigos cómo están en esta ocasión les voy a explicar la forma de cómo sacar una introducción de una canción en este caso voy a explicar una canción que me pidieron ahorita último de Julio Jaramillo se llama ni me llaman ni me escriben entonces más que todo digamos para sacar una introducción pues la verdad sí se necesita digamos más que todo como oído no pero pues digamos el oído se va adquiriendo poco a poco a medida digamos que vaya pasando digamos digamos así este ensayando practicando sacando digamos canciones también ayuda mucho a poder desarrollar el oído vamos a sacar una canción primero más que todo buscar el yo lo hago digamos a mi forma personalmente pues de sacar introducciones por ejemplo yo inicio primero con sacando el tono el tono buscando en qué tono está la canción primero que todo voy a colocar la canción un momentico entonces puede ser con los bajos vamos a empezar con los bajos a tratar de buscarla en qué tono está la canción ¿no? bueno y al final se puede también digamos encontrar el tono al final de la de la introducción casi la mayoría de canciones el tono original está cuando se termina la introducción en este caso en este caso terminó por acá o sea está por acá en un si menor ahí terminó la introducción entonces esa canción está acá en el tono de si menor entonces la mayoría de canciones siempre digamos las pueden encontrar el tono al final de la introducción o también al final de la canción vamos a ver acá al final de la canción bueno así bien bueno así bien ahí también está el tono de si menor entonces podemos encontrarla con el final de la introducción o con el final de la canción en este caso es ahí entonces es el tono original de la canción por ese lado podemos buscar digamos a forma personal también fácil de encontrar digamos la tonalidad de la canción aunque hay canciones que cuando empieza la voz ahí empiezan por otro tono ahí pues empezó digamos ¿por qué no me han llamado? ¿cuánto? eso empezó el tono hay canciones que a pesar de que terminan la introducción sobre el tono la voz entra en otro tono por ejemplo o sea el caballero gaucho termina esa canción le saca el sol yo sé y no empieza acá en sol la voz sino que empieza acá vengo su muerte y empieza en otros tonos diferentes entonces hay canciones que la voz no entra en el tono universal sino que entra en otros tonos diferentes pero la introducción al final de la introducción como tal si termina en el tono original igual también luego la canción total también entonces pueden buscarla por ese lado en el final de la introducción ¿no? de pronto hay canciones que puede variar pero la mayoría siempre termina así bueno ya para sacar la introducción entonces ya teniendo en cuenta que está acá el tono de Bm en este caso voy a colocar el transportador al 2 para que me quede un poco más fácil coloco el transportador al traste 2 y hago un La menor también es que hago como un Si menor en el Re quinto pero entonces hago un La menor acá ya ahí viene pues más que toda la parte del oído también teniendo en cuenta digamos la escala la escala por ejemplo yo puedo empezar a trabajar con la escala de La menor y esa es en tercera o en sextas digamos se presenten las escalas y ya pues ahí más que todo bien es como digamos también este tener en cuenta el acompañamiento por ejemplo ahí la introducción tenemos que tener en cuenta entonces que tonos lleva a la introducción para si guiarlos también para poder sacar la entonces digamos que eso es más que todo lo hago yo como a modo personal de pronto hay algunas personas que lo hacen diferente o lo hacen digamos solamente primero sacan la introducción y después sacan el tono no sé yo estoy más o menos explicando pues algunos tips de pronto como lo hago yo obviamente todas las canciones diferentes a veces lo puedo hacer diferente a veces lo saco un momento sin necesidad de tanta pero pues lo estoy como desmenuzando más como para que entiendan más la idea y puedan digamos tener varias opciones para poder sacar una introducción acá pues ya más que todo viene la parte del oído escucharlo ¿sí? entonces ya viene la ya uno escucha más o menos la suelta prácticamente esa es la escala de la menor ¿sí? ahí yo más que todo me sigue ando después la escalita también ¿no? acá por qué me guío porque esa es la escala esa es la escalita de la menor entonces por eso viene y la melodía ¿no? obviamente entonces aquí sería para hacerla más despacio el acompañamiento entonces mira que terminan acá este para que te den cuenta digamos lo que son los invertidos este invertido y do ese es un do mayor entonces sería y el aire y ahí si arranca cerrado, cerrado y abierto aquí en la escaleta lo hacen también, se me ha apagado también después tiene en cuenta el acompañamiento este es lo mismo este equivale a lo del Fa mayor o sea este es un Fa mayor acá Fa, Fa también, Sol Sol entonces Sol y termina en Do entonces Fa Sol esta es la escaleta, ¿no? esta es la escaleta, ¿no? la persona que lo grabó va a tener su gusto diferente la forma y va a meter, digamos, como la imaginación que tenga la persona en ese momento lo repite dos veces y ahí sería un segundo minuto aquí no 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 aquí buscamos digamos acá tengo un mi y ese otro mi o sea subo acá por lo que ese mi es uno que alcanza a escuchar digamos el otro lado entonces sería sobre mi mi y mi y ahí pasa un la menor este es la menor de acá, este es la menor y el de acá este es un la menor y este es un la menor pues hablando acá como está la posición obviamente en la guitarra va a ser un mi mayor o un si mayor en la de la guitarra pero entonces estamos hablando como directamente lo que está acá entonces sería un la y ese otro la con este otro la hacemos un la también este es un la de donde viene este la de acá de mi si lo hacemos así digamos de esa forma mi fa fa tenido sol sol sostenido y la o este otro la lo sacamos del tono de re Re, Re subido, Mi, Fa subido, Sol, Sol sostenido y La Entonces este La con este La acá Porque es más aguda, ¿no? Entonces hacemos, según la melodía viene Y el otro es de Mi O acá Lo mismo Entonces ahí me sigue también el acompañamiento, ¿no? Y al final queda cerca primero Entonces prácticamente ahí ya está la introducción Obviamente seguimos las introducciones más difíciles o más largas Pero dentro de lo que yo estoy haciendo es como una guía, ¿no? Una guía de pronto de De como Una idea de cómo sacar una introducción Dependiendo también, digamos La canción Vamos a hacerla con la introducción a la canción ¿Puedes decir? ¿O a dos cuerdas? Siguiente, tercer ajo Vamos a hacerla con la introducción a la canción Va a ser el tono prácticamente está desde acompañamiento, ¿no? ¿Por qué no me has escrito? ¿Qué es lo que...? Veo el morador también ¿Sí? Además todo se ve el tono de La menor Pues acá, digamos, con el transportador al 2 Bueno amigos, pues entonces salga, digamos, la introducción De Ula Ramillo ni me llaman ni me escriben La forma, digamos, cómo se podría sacar Espero, pues, que les haya gustado y hayan entendido, digamos Algo a lo que me quiero referir Que es, digamos, tratar de aprender, digamos Sacar una introducción Dependiendo, pues, digamos Las escalas y lo que se pueda sacar a hoy o no Muchas gracias Recuerden que también me aparezco también en Instagram Como en el.espinoza Para que me sigan Y no olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias por ver el video.